Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos muchos. Qué bien que estamos muchos aquí para rezar las salves. Eso quiere decir que las cenas de Navidad se están portando bien con nosotros y no nos están poniendo malos ni nada de esas cosas. Eso está bien. Está bien. Hoy es un día muy bonito. La Iglesia hoy celebra el Día de la Sagrada Familia. Y hoy nos presenta a la Iglesia a la Virgen María y a San José como modelo a seguir. Vamos a pedir por todas las familias del mundo. Normalmente, cuando pedimos por las familias, pedimos por aquellas familias que están en crisis, que están mal. Pedimos por ellas también. Pero a mí me gustaría hoy, antes de la salve, poner en el corazón de la Virgen de Rocío, de nuestra patrona, a todas las familias de fe. A las familias que hemos recibido al Pastorcito Divino. Para que al recibirlo nos quedemos realmente con él. Para que lo dejemos que crezca en nuestros hogares. Para que dejemos que él vaya mostrándonos el camino de la santidad, del verdadero testimonio. Para que él vaya mostrándonos el camino de cómo ser verdaderamente familias como la de Nazaret. Y le ponemos también a la Virgen las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros esta noche aquí. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, 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 vida y dulzura. Dios te salve, reina y dulzura, vida 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 y dulzura Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, miadosa, oh, dulce, firme María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Oh, Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos conceda a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que defienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre todos vosotros. Pues que la Sagrada Familia de Nazaret, que la Virgen de Rocío, nos ayude a ser siempre fieles y testigos fiables del Evangelio de Jesucristo. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. ¡Viva! 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 Sumérgete en la magia de la Navidad en Camisfer Decora. Decora, viste, mima tu hogar. Tenemos una amplia exposición para hacer de tu casa un lugar mágico. Luces de interior y exterior. Árboles de Navidad. Cuadros. Muebles. Regalos navideños. Aromas. En Camisfer Decora, velamos por los sueños de tu familia con el mejor descanso con descuentos en colchones y sofás por Navidad. Tu hogar en una Navidad de ensueño. Visítanos. Estamos de lunes a sábado en el polígono industrial El Tomillar, nave 66 de Almonte. Camisfer Decora, tu hogar eres tú. Camisfer, les ha ofrecido esta retransmisión. Camisfer, les ha ofrecido esta retransmisión. ERA ыт. Gracias por ver el video.